Un programa innovador que te permite asistir de manera gratuita a las actividades culturales que desarrolla Difusión Cultural con otras instituciones. ¿Cómo funciona? Por ser estudiante de la UNAM, dispones al semestre de 500 puntos que puedes utilizar para asistir a eventos presenciales o virtuales organizados por Comunidad Cultura UNAM con la posibilidad de invitar a quien tú quieras. Actividades como funciones de teatro, cine, música, danza, etc. Conferencias, exposiciones o visitas guiadas. Comprar libros y revistas. Asistir a actividades virtuales de formación de públicos. Conciertos y encuentros con personajes de la cultura, las artes o con ciencia ambiental. Obtener tus puntos es muy sencillo. Descarga la app o accede a nuestra plataforma web y regístrate al programa ingresando tu número de cuenta vigente y tus datos. Cuando ingreses, encontrarás la cartelera con toda la oferta de actividades y publicaciones disponibles para ti. Conocerás el valor que cada actividad tiene en puntos. Podrás llevar un registro de tu saldo y tendrás la oportunidad de acumular puntos compartiendo tu opinión sobre las actividades en las que participes desde Comunidad Cultura UNAM. Cada inicio de semestre se renovarán tus puntos para que continúes disfrutando y enriqueciéndote con toda la oferta que Comunidad Cultura UNAM tiene para ti. Gracias. 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 Gracias.